Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos una vez más a este espacio a 78 días de tarot. Hoy vamos a hablar de la carta el 7 de espadas. Perdón que el sol esté muy en la cámara, pero realmente es lo que me mantiene un poco calientita porque el frío, no sé cómo les ha ido de frío a ustedes, pero el frío ha estado tremendo aquí. Entonces con el sol este me caliento un poquito y puedo concentrarme un poco más para compartir con ustedes qué significa el 7 de espadas en el tarot. Ok, lo primero que vamos a hacer es mirar a la carta, ok. Ok, quiero que observen las 7 espadas, cómo esta persona se lleva 5 espadas y deja 2 atrás, ok. Entonces siempre cuando se refiere a las espadas tenemos que recordar que las espadas son son este, cómo nosotros analizamos nuestra manera de pensar. Es una manera de pensar, sentimientos, verdades, justicias, injusticias, verdades que duelen, cosas que duelen, cosas que a veces no queremos ver, cosas que a veces queremos dejar atrás y seguir o escapar de eso, ok. Ok, entonces con el 7 de espadas les voy a dar las cosas claves a recordar, ok. Las cosas claves a recordar son el querer escapar de algo, el esconder algo o el ser deshonesto. Dejar algo atrás porque quizás te sientes engañada o que te han escondido una verdad por mucho tiempo. También a veces esta carta indica el miedo a obligaciones o el miedo a ver qué es verdad y qué es no. Decidir que vas a dejar cosas atrás y emprender algo nuevo en lo relacionado a tal vez situaciones de trabajo, situaciones familiares o situaciones en las que se concierne un poco problemas legales. Estos problemas legales pueden incluir no solo a ti, sino hasta siete personas. Esto puede ser tú, tu esposo, hijos y esto también a veces incluye a un juez o un policía. Entonces estos problemas legales, si esta es la situación por la que estás pasando, que pueden ser problemas legales, tú ya has decidido empezar a remediar. Quiero que observen los colores en esta carta, ok. En esta carta se predomina mucho el color amarillo. El color amarillo siempre para mí indica un proceso o una situación o un estado de ánimo en el que se ha pensado mucho, se ha analizado mucho como por ejemplo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Este es un ocupamiento de la mente muy activo. También puede esto indicar muchas preocupaciones. Muchas preocupaciones porque en este color amarillo hay mucha actividad mental. Cuando hay mucha actividad mental es porque no sabemos cómo remediar y estamos buscando situaciones, no solo soluciones para nosotros, sino soluciones para todos, para ser justo, para ser este, en cierta forma un poco inclinarse más a lo que es verdad y a lo que es real. Y estamos tratando de analizar todo eso, ok. Cuando tenemos mucha, mucha, mucha actividad mental, también tenemos que en cierto momento ser, este, ser sabios y hacer lo que es hacer y decir lo que es correcto. Eso para mí está indicado en el color azul. El color rojo es la fuerza, es el voy a hacerlo, tengo que hacerlo, al igual como en la mente, tienes que tener esa mentalidad de decir, ok, voy a hacerlo y cómo voy a hacerlo, pero no solo pensarlo, sino hacerlo. El color anaranjado con amarillo se incluye una vez más en no solo pensar las cosas, sino hacerlas y hacerlas bien, ok. Entonces, si esta es una situación en el amor, quizás has decidido, este, dejar a esa persona que te ha herido o que te ha engañado atrás. Te estás moviendo, ok. Yo me agarro mis hijos, agarro mis hijos y las personas que tú quieras, hasta el perro, ¿verdad? Agarro mis hijos y dejo a esta situación atrás. Pero cuando ya decides que vas a dejar esa persona atrás, este, hay un poco de deshonestidad porque en esta carta indicaría que vas a salir de noche o vas a salir cuando él se vaya a trabajar, vas a agarrar tus cosas y esa es tu oportunidad de salirte, escaparte y dejar eso que te duele atrás, ok. Es un poco deshonesto porque no estás siendo directa con tu pareja, sino que solo quieres dejar esa situación que te duele atrás, ok. Si este es un problema legal, este, tú ya has decidido, bueno, yo, ¿qué tengo que hacer aquí? Estás pensando cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a resolver y cómo vas a salir de esta situación. Si es un problema legal con un juez, librada de eso, ok. Entonces, este, con esta carta, si es en el trabajo, ya has decidido, este, que dejarás ese trabajo atrás, esa, cambias, cambias de carrera, cambias de trabajo y empiezas una cosa nueva, ok. Entonces, vamos a recopilar qué es lo que el siete de espadas indica. El siete de espadas indica el escaparse de algo, quizás escaparse por la noche o cuando alguien no se dé cuenta porque es un sentir que te han engañado o que te han mentido o tú eres la que está tratando de engañar y mentir y salir corriendo de eso. El dejar las obligaciones, el querer, este, no enfrentar la verdad y no ser responsable de tus actos o obligaciones. Esta carta indica soledad, el querer hacer las cosas tú misma o el querer, este, resolver con lo que tú crees que es verdad. A veces esta carta es descubrir que alguien es a dos caras, un mentiroso o una mentirosa que te esconden las cosas, que no dice la verdad, que te engañan y que te mienten, ok. Esta carta también indica en algunas ocasiones secretos, secretos que tú guardas o secretos que has descubierto en otra persona. Esta carta también a veces indica el sentirse culpable, el sentirse culpable de que no se han hecho las cosas quizás o no se han manejado en una manera honesta. ¿Por qué no se han manejado esas cosas de una manera honesta? Porque creo que tú no eres lo único que importa en esta carta, sino que tú estás tratando de proteger quizás a tus hijos, a una persona, a un hijo, a una hija, a nietos, y tienes que actuar en la manera que te dicte tu conciencia y tu corazón o en lo que tú sientes es mejor para hacer y resolver en ese momento. Es todo lo que tengo por ahora para el 7 de espadas. Por favor, si hay algo que ustedes consideren importante que yo no mencioné en esta carta, déjenlo en sus comentarios. Les pido que compartan este video con personas que estén interesadas en aprender el tarot y que ustedes creen se beneficiarían con este video. Gracias una vez más por ser parte de 78 Días de Tarot. Por favor, denle like y suscríbanse a este canal para que cuando yo haga otro video sean los primeros en recibirlo. Gracias, lindo día, bye.